¡Pertid negros unidos son Cáceres! 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 Bueno, el partido ha estado claramente marcado por nuestro primer cuarto en el que salimos atrás demasiado blandos, sin contacto, sin incluso cometer faltas y dejamos que ellos jueguen sus primeros 8 ataques y son 8 canales. Ahí ya marcó un poco el devenir del primer cuarto. Nos volvemos a reinventar desde la defensa, con la entrada otra vez de Guille volvemos a apretar y somos capaces de meternos en el partido. Pero ya con un desgaste excesivo, porque empezamos a cobrar faltas. Nuestros grandes, nuestros únicos grandes cobran faltas. Tenemos que jugar con pequeños, pero no nos sale mal defensivamente. y a partir de ese momento entramos en una dinámica de no por delante, pero sí de estar en el partido. Y luego por una segunda razón vital, que es que nosotros liberamos nuestros seis últimos tiros, tiramos seis tiros liberados solos al final y no conseguimos meter. No metemos y cuando ya ellos están en una dinámica ganadora, el ir cada vez al ataque y no conseguir a notar, te crea una frustración sumada a otro tipo de frustraciones que hemos tenido durante el partido y nos hace no poder competir en el último cuarto. Bueno, yo sabía que hoy iba a ser complicado, había una diferencia física notable, y más con la baja de Ibrey Matomas, y no estoy descontento del trabajo. Nosotros vamos muy al límite en la notación y cuando liberas tiros que no eres capaz de meter, pues te quedas en 69 puntos. De todas maneras ellos han hecho un excelente inicio, tirarle 3 con un 56%, son cifras que es muy complicado ganar cuando un equipo te hace este tipo de números. Y la verdad es que no estoy descontento del trabajo, evidentemente sí del resultado y del inicio, que tendremos que mejorarlo. El otro día contra Navarra conseguimos girar y cambiar el partido, la dinámica del partido, y hoy no. Preguntas, por favor. ¿Es algo de boca al trabajo? No, yo sé lo mucho que trabajamos, sé al límite que vamos con el equipo que tenemos, y como siempre tengo, creo que lo damos absolutamente todos, que llegamos por como somos, no tengo, me voy a ir tranquilísimo a mi casa pensando en el martes y hacer el mejor trabajo posible en casa de Brebán, pero no me voy a ir disfrutando ni muchísimo. ¿Qué otras cosas o lo están sacando en el equipo del martes? Bueno, ha habido un poco de todo, yo creo que Luis y posiblemente Sergio, posiblemente nuestros jugadores más veteranos, quizás por la responsabilidad que tienen y las ganas que tienen de ganar y que el arbitraje les ha sacado el partido completamente, y no estaban. Parece extraño que a los jugadores más veteranos le pasen, pero bueno, posiblemente sea por cómo se sienten ellos de fuertes y de peso específico tienen en el equipo, que cuando se ven, pues no dañados, sino que no se ven recompensados por lo menos una parte igual que en la otra, pues hoy, sobre todo Luis está bastante fuera del partido por el arbitraje, porque ha sido constantemente, era demasiada, cuando se habla mucho entre un jugador, entre jugador y árbitro, mala cosa, mala cosa, porque al final ellos son los que toman las decisiones arbitrales, como esta, no digo que se hayan equivocado, en algunos se han equivocado y en otras no, pero sí han conseguido que nosotros nos vayamos perdido, algunos de nuestros jugadores se vayan perdido. Se ha vuelto a funcionar en un revulsivo temporal. Sí, atrás nos da, nos da otro ritmo, nos da un ritmo, el ver que el primer hombre en primera línea está defendiendo como él defiende, arrastra a los demás, y además nos ayuda a correr, porque no es un jugador que quiera tener la bola con el dribbling, sino que la suelta y te da otro ritmo, y bueno, el otro día nos sirvió para poder ganar, y hoy lamentablemente no hemos podido llegar. ¿Entiendo los resultados de la jornada, actualizamos las cuentas y no haciendo los mismos números? ¿Crees que a lo mejor nos valen a menos? No, yo creo que nos van a hacer falta dos. Ojalá sea una y entremos, ojalá sea una y me guiáramos dos, pero yo creo que van a hacer falta dos. Pero yo creo que hay equipos en los que se nos van especialmente mal. Él bien sabía que Escoliña era uno de ellos. Vamos a ver a Brogan, ya le hemos ganado aquí. No significa que allí podamos hacerlo, pero sí que tenemos las sensaciones de saber cómo se les puede ganar. Ellos evidentemente tienen la imperiosa necesidad de meterse en play-off. Vamos a ver si jugamos con esa presión. ¿De Ibrahima esta semana se recupera? No lo sé, sinceramente, porque es un E15 de tobillo, del berrón de rodilla. En los jugadores grandes, de mucho peso, les cuesta más recuperarse de este tipo de lesiones. Vamos a intentarlo. A partir de ya, porque hemos estado recuperando, intentando, intentando, pero en la prueba de esta mañana será imposible. Vamos a ver si conseguimos que, por lo menos, nos pueda dar un entrenamiento o dos antes del partido, si llega. No lo sé. No lo sé.